Se presenta Marcos Cruz Martínez, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado en el Congreso local para solicitarse integre una comisión de diputados para investigar a fondo la licitación que ganó una empresa poblana para la elaboración de los uniformes escolares ante las irregularidades de dicha asignación. De la manera más atenta solicito la conformación de una comisión especial de diputados que investigue y aclare todo lo relativo a los uniformes escolares gratuitos. Es el Congreso estatal la entidad encargada de sacar a la luz si hubo o no corrupción, negligencia o moches en este programa tan noble destinado a casi medio millón de estudiantes necesitados. Un monto de 154 millones de pesos no es un asunto menor porque se trata de dinero procedente de nuestros bolsillos y nadie tiene derecho a malgastarlo o a desviarlo. El destino de cada peso debe ser transparentado. El pueblo merece respeto, no debe ser engañado. Indicó además que él nunca tuvo responsabilidad en el manejo de los recursos de esta licitación y que tampoco se le puede señalar de haber entregado apoyos con tintes políticos y que la jefa de ese programa es la actual legisladora panista, Marielena González. Y además dijo, hay que preguntarle a ella si entregó recursos con fines políticos. A quienes me señalan con dedo inquisidor que asigné programas en forma partidista al PRD, les advierto que la responsable de operar los programas sociales en el tiempo que estuve en la CEDESOE fue la ingeniero Marielena González, hoy diputada local por el PAN. En todo caso, ella tiene las respuestas convincentes al respecto. Finalmente, este documento fue recibido en la Secretaría General del Congreso, donde se le dará el trámite correspondiente ante alguna comisión. Se le recibió su planteamiento y habrá de turnarse a la comisión legislativa que corresponda para que se determine lo que en su documento él plantea. Ahora, ese es el siguiente paso. ¿Quién pudiera integrar esta comisión? Miren, la integración de una comisión especial es facultad directa del presidente de la mesa directiva. Sin embargo, hay 40 comisiones que eventualmente algunas de ellas, como la Comisión de Administración Pública, la propia Comisión de Responsabilidades, quien determine el presidente de la mesa directiva, pueda atender esta situación sin necesidad de crear una comisión especial. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informa Roberto Silva Díaz.